¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Solemar Solemar Sí ¿Pero qué ciudad? ¿Qué ciudad? Adaura 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 Es que amo en Adaura ¿A qué vistas? Estamos en un súper restaurante en Adaura en la isla de Sicilia comiendo Es un restaurante club que por la noche aquí montan una discoteca con música, DJ Aquí tenemos, a ver si se ve, la montaña Monte Pelegrino, ¿no ha dicho? Pelegrino Sí, Pelegrino El mar Cristina Copa de vino Copa de vino A ver, ¿la pasa? Sí Aquí estás Sí Ahí ¿Dónde? Señorita Carlata Pobrecita la Maite, la tengo Hermosa, guapa, qué bello Es... Molto bello Maite ¿A qué sí? Es Terramar Es Terramar Solemar ¿Qué? Bueno, se ve bien, ¿no? Las vistas se ven bien, ¿no? Super chulas Bueno, estamos en un... Para quien se haya conectado más tarde Estamos en un súper restaurante En... En... Adaura Sicilia Se llama Solemar Club Adaura de Palermo Sí, muy cerquita de Palermo Con estas vistas Aquí estamos comiendo nuestra mesa Nuestro vino El mar El mar Con piscina ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Bueno, vamos a explicar un poquito el viaje, va ¿Explicamos un poquito el viaje, Maite? Dale, va Venga, explica La Maite hoy ha hecho muchos kilómetros con el coche Pobrecita Hemos ido de una punta a otra punta de la isla ¿La gente va saludando? Hola, hola a todos Qué hermosa Quien no lo sepa Estoy en... Italia Sicilia Cancún No, en Cancún no ¿Cómo puedes viajar tanto? Estoy en Sicilia, en Adaura Mirar ahora qué platos nos trae ¿Cómo te llaman? 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 Hola Hola Le hemos enseñado un poquito español ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muito bien? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué es? Venga, va Dinos qué es El plato ¿Cómo se llama el plato? El plato Vale, ¿y el otro? ¿Y el otro plato? Vale ¿Sí? Vale, va bien Vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien Está bueno, ¿no? Está bueno Está bueno Buen apetito Buen apetito Chao Chao, hola chicos Pues aquí estamos ¿Eh, Maite? ¡Ay! ¿Cómo te lo pasa? ¡Bien! Me lo paso muy bien Me lo paso bomba Me lo paso bien La compañía es buena Me siempre vas saludando El sitio es muy bonito El sitio es muy bonito ¿Estamos aprendiendo italiano, eh, Maite? Sí A tope A tope A tope Bueno Pues nada, voy a ir a comer, va Ya os enseño a donde estoy Espero que os gusten, como a mí A mí me encanta Y... Y... Vamos a comer Y luego vamos a ir a una playa Que se llama... Mondelo Playa de Mondelo Eh... A bañarnos un poquito Muchos besitos ¿Qué? Muchos besitos Adiós, venga, Maite Di adiós, chao Adiós Chao, chao A ver No, no... No, no... A ver... A ver...